Yo la subí a mis close friends Pues, ok Andamos juntos Ok, para no hacerte el cuento muy largo Tenemos saliendo, ¿qué será? Mitad de febrero, pues un par de semanas, ¿no? Entonces, eso no era problema Todos se estaban manejando privados Por error Por error, un close friend De los que tenía yo Le tomó un screenshot Literal, estábamos en un ¿Dónde yo subí un video? ¿Y tú qué lo viste? Bueno, el video no, porque no lo subí Tomó un Yo estaba, estábamos platicando O sea, la foto Que está circulando en redes No es foto, es un video Es un video, me da vergüenza postearlo Por la plática tan tonta que teníamos ¿Sabes qué era? Yo le decía, estábamos así, ¿no? Yo le decía, mira el cabezón que tengo Eso me hace más inteligente, le decía Porque, fue la semana pasada Chabónica, le digo Si tengo la cabeza así De grande, que parezco botarga Es porque tengo mucho cerebro Eso era Y en eso que me dice él Yo creo que a lo mejor lo subimos después No, no creo, mentira Mentira Pero bueno Me dice El que tengas la cabeza grande No significa que tengas un cerebro Y le hago así yo Así como Así Y ahí toman el screenshot Porque obviamente Si el screenshot se hubiera tomado Donde nos estábamos riendo Pues a nadie le importa No vende Ya saben, ¿no? Claro que no Yo lo subo a mis close friends Alguien se lo enseña a alguien Ese alguien a otro Alguien Se hace viral Y pues hasta ahí era como que Si te diste cuenta Nadie hizo declaraciones, ¿no? Como que nos vale Pero Sí, claro Empezaron a salir muchas cosas Honestamente Difamaciones Estupideces Desde que Andamos juntos Desde marzo Que es cuando Pepe me llamó para la hacienda Para componer canciones Ajá Como periodos de marzo Como si fuera nomás de llegar Ah, hola, ¿qué tal? Yo soy René Ah, hola, yo soy Ángel Ay, ¿quieres ser mi novia? Nos enamoramos Absurdo O sea, algo absurdo, ¿no? Ok Este Te digo Empezamos a salir hace un par de semanas Pepe Está de acuerdo Este, Angelis también lo saben Eh Ya Angelis la conoce a mis papás Ya todos se conocen, ¿ok? Todo era privado hasta esto O sea, hasta el Pinche screenshot Que un Amigo mío Tomó